En el punto rojo ubicado en el Calvario, vamos a conversar con Aristóbulo Istúrez, vicepresidente del PSV para el Estado Vargas y Distrito Capital, quien nos va a comentar cómo ha sido el desenvolvimiento del proceso de recolección de firma aquí en el Distrito Capital. ¡Que toquen! ¡Que toquen! ¡Que toquen cacerola! ¡Que toquen! ¡Que toquen! ¡Que toquen! ¡Que toquen! ¡Que toquen! ¡Que toquen! Bueno, mira, ya comenzó la emoción del pueblo en la calle. En todos los puntos de la ciudad hay movilización del pueblo, porque hoy vamos a entregar más de 4 millones de firmas, respaldando la iniciativa de los parlamentarios para la enmienda constitucional. Ha habido un proceso desde la semana pasada, en todos los rincones, en los barrios, en los puntos rojos, en las fábricas, en las universidades, persona a persona. Todas las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los frentes sociales, los frentes de las misiones sociales y además toda la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los partidos aliados al proceso revolucionario, contactando hombre a hombre, mujer a mujer. En el municipio de Libertador estamos entregando hoy 568.000 firmas y 60.000 firmas en el Estado de Vargas. Eso es el producto del esfuerzo. Aquí está Alexis, el alcalde de Vargas. Aristóbulo, los sectores de la oposición tildan a la enmienda constitucional como ilegal e ilegítima. ¿Qué le responde usted a eso? Mira, esa es una estrategia de la oposición en esta primera etapa para impedir que se apruebe la enmienda. Ellos tratan de decir que la enmienda es ilegal. ¿Ilegal? Y ese es un recurso que está en la constitución. El pueblo, la soberanía reside en el pueblo. Y ese pueblo es el que puede modificar la constitución. La constitución establece los mecanismos para modificarla, o bien por la reforma o bien por la enmienda. Y se establece cómo se hace una enmienda. Estamos tomando la vía legislativa, la iniciativa legislativa, pero con respaldo popular. Más de cuatro millones de firmas y la mayoría parlamentaria le dan no solo la legalidad, sino la legitimidad al proceso que se está desarrollando para modificar la enmienda. También señalan que la enmienda atenta con la alternabilidad en el poder. Mira, lo de la alternabilidad es porque ellos añoran el pacto de punto fijo. Un ratico copay, un ratico ade, un ratico a los republicanos, un ratico a los demócratas. La alternabilidad la define el pueblo con la soberanía. El artículo 5 de la constitución le dice, la soberanía reside intransperiblemente en el pueblo. No lo confiere, es el pueblo quien define, es el pueblo la fuente del poder. Y allí que nosotros insistimos en que es necesario aprobar la enmienda porque el comandante, su liderazgo es necesario para que el pueblo tenga la fuerza, para que la confrontación sea democrática. Es necesario el pueblo unido, la unidad da la fuerza y más allá de nuestras fronteras, todos los cambios que se están produciendo en América Latina. Estamos en una transición, esto no es un programa de gobierno, esto es un proyecto del país, lo que está liderizando ya hoy. Muchísimas gracias, vamos a conversar con Alexis Toledo, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien nos va a comentar cómo ha sido el desenvolvimiento de recolección de firma allá del Estado Vargas. Bueno, desde Vargas nos hemos sumado a esta fiesta nacional por la dignidad. Hoy en la Asamblea Nacional se aprueba, cumpliendo con la legalidad, cumpliendo con la establección de la constitución, se aprueba pues hacer la solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral para, por la vía de la Asamblea Nacional, solicitar la enmienda constitucional o hacer la convocatoria al referendo por la enmienda constitucional. Una fiesta chavista, los chavistas y toda la gente comprometida, identificada, beneficiada y que respalda el proceso revolucionario, hoy nuevamente de fiesta y como hacemos la fiesta los chavistas, en la calle, movilizados, en la pelea, defendiendo los derechos del pueblo, porque la enmienda constitucional es una garantía de defensa de los derechos del pueblo y por ello estamos hoy en la calle nuevamente por la defensa y la consolidación del poder popular. ¿Cómo se prepara Vargas para la segunda fase de recolección de firma que inicia el próximo 5 de enero? Bueno, para muestra, pata un botón. Vargas, una población que no llegamos a los 400.000 habitantes en una temporada navideña, en una temporada donde toda la mayoría de las personas anda cumpliendo con sus obligaciones, en sus trabajos, sus fiestas, en sus compras. Bueno, en una temporada como esta, hemos entregado a la carrera más de 57.000 firmas y nos quedaron unas que se entregaron tarde, unas 4.000 o 5.000 firmas que se entregaron tarde y que van a formar parte de la segunda entrega. Eso significa casi el 25%, casi el 25% de la población existente. Si lo comparamos con otro estado, donde una población sea de 2, 3 millones de personas, calcula el 25%. Es decir, con toda la fuerza, Vargas, población chavista, y Vargas lo ha demostrado ya, su compromiso con la revolución, incluso en la reforma, en el referéndum por la reforma constitucional, donde en el país perdimos, en Vargas ganamos. En las elecciones recién culminadas, nosotros duplicamos. Cuando yo resulté elegido alcalde por primera vez, resulté elegido por un 38.000 votos. Hoy que estoy, hoy que estoy siendo elegido por segunda vez, estoy con 70.000 votos, 69.000 votos. Es decir, Vargas se consolida como poder chavista, como territorio que construye el socialismo, como territorio chavista, y eso lo demostramos hoy en la calle y por la enmienda constitucional.